hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 451 y lo primero para felicitarte o para darte la enhorabuena por esta entrada del año de este nuevo 2023 claro es el primer 2023 al que te vas a enfrentar lo cierto es que quiero darte la paliza y quiero darte la paliza precisamente con esto de por un servidor en tu vida y esto ha sido una idea que me han dado por un lado marcos del podcast astur del podcast y blog astur geek como el amigo iván del podcast trekkie 23 undercover cierto es que ellos dos son completamente inconscientes de que me han dado esta idea no son conocedores de la misma pero son los que a partir de escuchar el último podcast de marcos y el último podcast de iván me han hecho dar ese hacer ese clic de vez en cuando escuchas y dices ostras porque no porque no contar a la gente lo bueno que podría ser tener un servidor en su vida porque no poner un servidor en tu vida son las dos personas que al escuchar como te digo estos dos podcast me han hecho cambiar la vista y es que lo que me he dado cuenta es que yo siempre voy pensando en qué servicios puedo poner en un servidor que me sean de utilidad al final es como aquel que cuando ve cualquier oportunidad es capaz de aprovecharla porque siempre está pensando en ello pues a mí me sucede exactamente lo mismo siempre estoy pensando en cómo puedo aprovechar cómo puedo hacer para poner un servidor para poner un servicio en un servidor para en fin para hacerme la vida lo más cómoda posible dentro de lo que cabe por supuesto y para ello echar mano de los servidores que los tenemos allí a nuestra disposición y cuando te digo de un servidor cuando te digo un vps también te digo una raspberry o cualquier otro ordenador no me quiero referir única y exclusivamente a vps en mi caso como te digo el objeto de tener un vps es porque bueno pues otra persona es la que se encarga de tener esa máquina virtual funcionando en vez de tenerla yo pero podría tenerla yo perfectamente esto ya depende de cada uno el hecho de tenerla alojada en un servidor virtual es porque soy consciente que allí el tiempo que va a estar levantado va a ser mucho mayor que el que lo puedo tener yo en una raspberry más que nada porque de vez en cuando en mi casa se va la luz más que nada porque de vez en cuando inconscientemente apago el suministro eléctrico que le da vida a las raspberries etcétera etcétera y te estarás preguntando cuáles son las razones que te han llevado a esto porque tanto marcos como iván tan inspirado pues esto te lo voy a contar en un momento a continuación pero lo importante de este episodio del podcast es transmitirte las ventajas que me han traído a mí el tema de los servidores y las razones por las que tú te puedes plantear exactamente lo mismo a lo mejor tú cuando me escuches digas bueno pero es que ninguna de las condicionantes o de las ideas o de las sugerencias que me ha traído lorenzo realmente entran dentro de mi flujo de trabajo dentro de mi entretenimiento con lo cual todo esto que me cuenta a mí no me sirve bien pero por lo menos tienes ahí la posibilidad y no solamente tienes la posibilidad sino que en un momento determinado cuando veas una situación como las que te voy a contar yo digas ostras pues a lo mejor esto lo podemos hacer de esta manera y nos viene fantástico simplemente tienes ahí tienes otra herramienta más tienes aquello que últimamente se ha puesto tanto de moda el pensamiento crítico simplemente tú lo sabes y lo utilizas cuando tú consideras no cuando otros te imponen en fin vamos al turrón vamos a contarte esto de pon un servidor en tu vida y lo primero es porque le he dado las gracias tanto a marcos de asturgeek como a iván de trekking 23 undercover bueno en el caso de marcos esta mañana cuando estaba escuchando el podcast mientras corría lo cierto es que me ha traído un flash a la memoria no él estaba hablando de que quería montar un bueno realmente tiene ya montado un wordpress con su blog y además ha puesto en marcha este año el tema del podcast y en un momento determinado también ha hablado de intentar utilizar un servidor estático en vez del wordpress etcétera etcétera estaba contando no sé si estaba contando de algún problema que había tenido con el alojamiento o ahora mismo lo estoy mezclando con iván no lo sé muy claro pero ha sido ese momento cuando me he dado cuenta o junto con lo de iván evidentemente de el potencial que te trae tener conocimiento y no hace falta mucho todo lo contrario hace falta poco para tener tu propio servidor muchas veces no es cuestión de conocimiento sino es más cuestión de tiempo que es algo que poco a poco nos vamos quitando cuando si le dedicas el tiempo suficiente a esto de tu servidor ganas tiempo ganas tiempo porque cosas que actualmente estás haciendo de forma completamente manual las puedes automatizar las puedes delegar en un servicio como te contaré un poco más adelante en el caso de iván pues ha sido algo más o menos de lo mismo creo que mientras corría he escuchado un podcast después del otro y al escuchar el podcast de iván he caído en la cuenta del asunto iván estaba contando de que había hecho una migración de un wordpress de un alojamiento que había tenido que habían subido el coste a otro alojamiento estamos hablando de hostings de wordpress no estamos hablando de vps claro en ese momento lo primero que pensaba es madre mía iván pero luego he pensado lo mismo que te vengo contando en el podcast y es que uno de los problemas y además lo llevaré a las conclusiones sin lugar a dudas uno de los problemas con los que nos encontramos con el tema de los servidores de los vps etcétera etcétera es que muchas veces no caemos en que allí están que lo puedes utilizar yo siempre tengo ahí pum la cosa de cómo meterlo en el servidor pero en general pues muchas veces no caemos en ese detalle y es que servicios como verás a continuación hay una barbaridad de servicios que te pueden servir para para cualquier cosa por eso son servicios te pueden servir en fin para para cualquier detalle la cuestión es que cuando iván ha contado todo el problema que había tenido para migrarlo de un servidor a otro etcétera etcétera estaba estaba cayendo yo en lo que hice hace unos episodios del podcast que te conté que migré bueno realmente hice algo un poco más bueno fue una cosa similar no pero al fin y al cabo lo que hice no fue ni más ni menos que quitar dos wordpress que estaban instalados directamente sobre la máquina con la base de datos instalada sobre la máquina con el wordpress instalado sobre la máquina con el servidor apache o nginx no me acuerdo sobre la máquina y pasarlo a docker ese paso de pasarlo a docker valga la redundancia fue algo relativamente complejo bueno complejo dentro de lo que cabe pero de lo que de lo que he estado escuchando esta mañana de lo que decía iván que había tardado pues como una hora y pico hablando con unos y con otros y luego con otros y con unos otra hora más yo en una hora ya tenía migrado en los dos wordpress pero con una ventaja adicional y es que los tengo migrados a una máquina a un contenedor docker y ahora ese contenedor docker con toda la información que lleva migrarlo a otro sitio me cuesta nada y esta es una de las grandes ventajas que tiene que tiene lo de poner un servidor en tu vida porque en el momento que tú tienes el control del vps tú puedes hacer lo que te dé la gana evidentemente alguien seguro porque siempre sucede así me va a decir ya pero dependes del servidor dependes de el proveedor del servicio sí efectivamente dependo del proveedor del servicio pero es que aunque lo tenga en mi casa también dependo del proveedor del servicio que me da la luz del proveedor del servicio que me da internet del proveedor de lo importante es que en cualquier caso si tú lo tienes alojado en un vps tú eres el que tiene todos los datos tú eres el que tienes toda la información tú puedes hacer todos los días tus copias de seguridad y descargarlas en tu máquina con lo cual tú tienes el control así que al fin y al cabo da lo mismo que lo tengas en tu casa que lo tengas en un vps a mí por lo que te he contado anteriormente la ventaja de tenerlo en un vps pues la tienes clara pero vamos que en cualquier caso cualquiera de los dos ejemplos que te he puesto anteriormente tanto lo que contaba marcos como lo que contaba iván en sus respectivos podcast se podían haber solucionado perfectamente con un vps y no solamente se podían haber solucionado perfectamente sino que cuando empiezas con el mundo del vps cuando empiezas con el mundo del servidor te das cuenta de todas las opciones y posibilidades que tienes de guardar cualquier cosa y al final como contaré un poco más adelante la información es poder y para tener la información la tienes que guardar tú porque si la información la tiene otro pues poca información tienes y el poder lo tienes compartido por supuesto dicho esto lo cierto es que tengo que darle o tengo mucho que agradecer a linux y tengo mucho que agradecer a linux porque he llegado hasta el mundo de los servidores desde el mundo de linux y empezando desde el mundo de linux pues desde lo más básico que es tener pues un entorno de escritorio desde lo más básico del mundo ha sido probablemente el camino al revés puede ser no lo sé pero bueno sea como fuera la cuestión es que cuando llegué al mundo de los servidores probablemente llegué con un paso más firme gracias a que venía ya desde cero con linux en muchas ocasiones vengo a escuchando a gente que monta sus servidores con windows y no lo termino de entender las posibilidades que te ofrece todos los servicios que se montan con linux vamos son increíblemente superiores a cualquier cosa que quieras hacer con windows me da lo mismo aquí vendrán de tractores y tal lo que vosotros queráis pero es que un servidor linux lo puedes montar en una raspberry y funciona a las mil maravillas y puedes montar cualquiera de los servicios que te contaré más adelante en una raspberry cosa que en el caso de windows no lo vas a poder hacer pero no solamente es esto no solamente es el hecho de que lo puedes hacer con linux y con windows no sino del consumo de recursos mucho más optimizado de que traes o que estás trabajando con una máquina que es una verdadera roca que no va a caer nunca que no va a ganar o no va a llevarse la máquina por delante que no se va a comer todos tus recursos en fin la cuestión es que gracias a linux empecé con todo esto de los servidores y primero quiero decir lo primero es que para mí era linux lo más importante pero con el paso de tiempo me he dado cuenta que linux al fin y al cabo no es más que el sistema operativo subyacente había que ir un paso más allá había que exprimir todo lo que se podía exprimir cierto es que disfruto mucho con linux disfruto mucho con la terminal es así disfruto muchísimo tal y como me dice mi amigo miguel ángel siempre estoy con mis cosas raras pero bueno es que es así yo disfruto con eso pero claro disfrutas pero poco a poco vas viendo ese potencial que hay detrás vas viendo que ostras esto del cron esto del cron que cada cierto tiempo pueda hacer una tarea si lo tuviera en un ordenador que estuviera siempre en marcha ostras esto que hago todos los días en lo podría hacer de forma completamente automatizada o sea me tendría me podría despreocupar por por completo de no lo sé de descargar algo cuando lo puedo descargar perfectamente con el cron y poco a poco va cambiando esa mentalidad que tienes para darte cuenta que eso de tener un ordenador de tener un servidor todo el día en marcha es una maravilla porque te permite hacer todas las cosas que no tienes que hacer tú a mano y eso al fin y al cabo es para lo que sirve un servidor para hacerte de para servirte vaya igualmente igual que te digo que tengo mucho que agradecer a linux también tengo que decirte que tengo mucho que agradecer a los servidores y es que cuando empecé con lo con el mundo de los servidores pues empecé tímidamente y sin embargo y esto viene a colación de lo que te estaba contando anteriormente con linux lo cierto es que no tenía miedo absolutamente nada no tenía miedo a romper nada y no tenía miedo a romperle a romper nada por el simple hecho de que ya lo había roto antes ya había tenido varios ordenadores con linux instalado y había hecho todo tipo de cambiadas a los equipos había bueno en fin todo tipo de cosas que te puedas imaginar y durante este proceso pues quieras que no pues borras una partición borras archivos que no debes de borrar cambias cosas que no tienes que hacer instalas donde no tienes que instalar en fin le das ganas permisos de root cuando no deberías de ganarlos le das permisos a cosas que no deberías de dar que se los quitas a otras cosas en fin haces todo tipo de cosas pero poco a poco te das cuenta de que no pasa nada primero por lo que te he dicho anteriormente primero porque linux es una roca y segundo porque cuando pasa simplemente lo que tienes que hacer es volverlo a instalar todo y ya está y teniendo en cuenta todas las herramientas que durante estos años te estado contando herramientas como pueden ser docker como pueden ser las bases de datos como pueden ser las copias de seguridad volverlo a restaurar todo al estado anterior es relativamente sencillo lo cierto es que yo creo que empecé a perderle completamente el respeto a esto de los servidores a esto de levantar máquinas cuando empecé a trabajar y levantar máquinas virtuales en vps cuando empecé a hacer esto yo creo que me dio un golpe completamente porque esto de que en un momento determinado pues si es cierto tienes todos tus toda tu información en tu servidor en tu ordenador personal y de repente borras el directorio root y se va todo al garete esto es un problema pero cuando estás trabajando con un vps que levantar otro vps es cuestión de abrir y cerrar los ojos de un abrir y cerrar luego los ojos pues tampoco tiene tiene ningún problema pero claro al final que es un servidor pues es que un servidor no es más ni menos que un ordenador que siempre está funcionando y es un ordenador que más que siempre está funcionando y ya está no hay nada más entonces si he dado un paso hemos pasado de linux a ese servidor que está todo el día ese ordenador que está todo el día funcionando pero y qué bueno pues aquí es donde precisamente y como y siguiendo con lo que te estaban contando anteriormente de esa vuelta de tuerca que le das cuando descubres aquello del cron aquello de que puedes poner en marcha operaciones o procesos que se ejecuten periódicamente sigues un paso más para allá y dices ostras pues allí podría tener yo alojado un blog donde contar a todos mis aventuras y desventuras con cualquiera de las aficiones que tienes sí es que es así y levantar un blog como puede ser los blogs que tienen tanto iván como el que tiene marcos es algo súper sencillo en el momento que entras en el mundo de linux en el momento que entras en el mundo de los servidores en el momento que descubres docker y en el momento que descubres el repositorio es el host y te atareado dices ostras y es que tener aquí mi blog es cuestión de abrir y cerrar los ojos en un momento lo puedo tener levantado y puedo hacer exactamente lo que yo quiera y es que es así es que es precisamente así puedes hacer puedes tener cualquier cosa puedes tener cualquier cosa desde una base de datos ya sea con maría de veo postgre sql un blog con wordpress o un blog con otros servicios incluso podrías tener un blog estático como estaba contando esta mañana en el amigo marcos un blog estático que lo puedas hacer con jekyll hugo o con lo que te dé la gana o incluso con lo que te contaré dentro de unos episodios del podcast puedes tener allí tu propio gestor de contraseñas puedes tener tu voz de telegram puedes tener servicios de mensajería ya sea con matermos rocket chat matrix puedes tener un servicio de notas como puede ser flat notes o tu propio servicio de música o sea bueno exactamente tu propio spotify de la mano de navidro o tu propio netflix de la mano de jellyfin todos estos servicios los puedes levantar y los puedes levantar en una abrir y cerrar de ojos de una manera sencilla y no tienes que levantar uno no tienes que tener un servidor para cada uno de estos servicios ni mucho menos puedes tenerlos todos juntos todos juntos y darte todos estos servicios evidentemente no todos sino los que tú necesites y esto es súper sencillo así que llegados a este punto te estarás preguntando bueno pero realmente yo necesito un servidor yo tengo que poner un servidor en mi vida pues eso ya tienes que decidirlo tú evidentemente yo te digo que a pesar de que actualmente tengo la página de atareado.es alojada en un hosting a pesar de tenerlo alojado en web empresa y más que nada lo tengo allí alojada por dos razones la primera es porque me han dado un servicio excepcional durante todos estos años con lo cual estoy encantadísimo con ellos y la segunda razón es que actualmente me da miedo sacarla de allí y llevármela a mi propio servidor más que nada por todo el trabajo que hay detrás de ello no porque me dé miedo la transición de un sitio a otro sino por las cuestiones del SEO algún día probablemente lo haga pero a corto plazo y actualmente todavía no tengo pensado en hacerlo el día que desde luego web empresa deje de dar el magnífico servicio que están dando pues ese día pues a lo mejor sí que tengo la intención de cambiar pero mientras tanto no pero en cualquier caso y ahora visto desde mi perspectiva si empezara hoy sin lugar a dudas no lo alojaría en ningún hosting ni siquiera en web empresa ya te lo digo sino que directamente levantaría mi propio vps y allí alojaría mi propio wordpress con mi propia base de datos y con mis propios servicios porque y esta es una de las grandes ventajas que tiene esto que te estoy diciendo de tenerlo en tu propio vps y es que no solamente puedes tener tu propio blog sino que además puedes añadir una serie de servicios adicionales que pueden mejorar esa interacción que estás buscando con aquellas personas que lean tu blog porque tu blog no solamente es para ti evidentemente tu blog es para todo el mundo y en un momento determinado como me ha sucedido a mí vas a querer compartir pues un archivo o vas a querer compartir un audio o un vídeo o lo que tú quieras y entonces dirás ostras me vendría bien un servidor que me permitiera de una manera completamente independiente y que no perjudicara el desempeño de wordpress tener un servidor para poder facilitar toda esta información y ahí tendrías a file browser que lo podrías instalar de la misma manera y de forma súper sencilla un servidor de archivos súper potente de la misma manera ponte que quisieras servir tu propio podcast en lugar de alojarlo en otra plataforma esto lo podrías hacer exactamente igual y de la misma manera lo podrías hacer con un servicio que te permitiera dar a conocer tu podcast en el caso personal si tú quieres tener tus fotografías alojadas por ti mismo también tienes servicios que te permiten hacer esto con lo cual las podrías tener tú la música quiere decir por ejemplo un ejemplo claro y que siempre vengo a contar cuando hablo de todo esto de los servicios es el tema de spotify o netflix al final tú por spotify o netflix estás pagando un alquiler un alquiler por el que estás escuchando audio pero que no es tuyo simplemente estás pagando por la escucha o por la visualización sin embargo es posible a lo mejor que tengas una decena o un centenar de audios en tu casa y por qué no por qué no tenerlos digitalizados si es que no los tienes ya y si los tienes digitalizados por qué no tenerlos en tu propia nube poderlos escuchar esa música que a ti tanto te gusta esa música que es tuya que no tienes que pagar una vez y otra vez y otra vez por escuchar esa música que ya tienes tú que es tuya que tú lo has pagado que es de tu propiedad y lo mismo por los vídeos que en un momento determinado compraste si es que compraste alguno y los tienes allí muertos de risa porque no tenerlos alojado en tu propio servidor esos son los que tú quieras y lo mismo te puedo decir con documentos libros etcétera 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 y lo mismo te puedo decir con gestores de contraseñas yo como he contado en más de una ocasión tengo mis contraseñas en bitwarden porque pues porque me encanta el servicio que dan ellos creo que están haciendo un trabajo excepcional y además de estar haciendo un trabajo excepcional su software es open source está servido con una licencia mid y cualquiera lo puede consumir y lo puede tener instalado en su equipo son 10 euros al mes y digo perdón al año 10 euros al año por ese servicio yo los pago muy a gusto más que nada por el simple hecho de que hay que soportar hay que dar apoyo al software libre o al open source en este caso y hay que dar apoyo al open source y si no lo se lo damos pues al final todo este tipo de cosas se pierden pero podrías tenerlo instalado en tu lado después de esto que te acabo de decir podrías tenerlo instalado tanto con bitwarden como con volkwarden con de la cualquier manera lo podrías tener y esto para el caso personal pero voy un paso más allá y es precisamente algo que tengo clavado en todo el corazón que es el tema de los autónomos y las empresas y es algo que cada vez que voy a cualquier sitio y lo veo cada vez que veo cualquier opción que podrían tener resuelta mediante sus propios servidores de verdad que me explota la cabeza y es que a día de hoy todavía me sorprende lo poco tecnológicas que son las pequeñas las pequeñas empresas las medianas empresas autónomos que sí que en algún caso hay alguna excepción pero por lo general la mayoría no son nada tecnológicos y no son nada tecnológicos a pesar de lo económico que es y a pesar de las posibilidades que tienes te digo ambas cosas lo económico y lo y las posibilidades que tienes creo más y esto es precisamente lo que a mí me trae este episodio del podcast que es una falta de conocimiento que esto de los servidores de los vps no están a la en el conocimiento del mundo general que todo el mundo ve esto de la nube como algo maravilloso pero que como decía el otro día no recuerdo quién al final la nube no son más que un ordenador bueno muchos ordenadores muchos servidores y si lo piensas así si lo piensas de esa manera y puedes tener tus propios servicios porque no tenerlos porque como te decía algo o como dicen por ahí aquello de la información es poder si la información es poder pero si la tiene otro no la es tú o si la tienen todos no es ya no es poder porque es una información compartida y actualmente esto de tener información te va a venir muy bien porque en qué basas tus decisiones por donde sopla el aire en los sentimientos no la información las decisiones se tienen que tomar en base a datos a registros y una de las grandes ventajas que tenemos actualmente son precisamente eso que tenemos al alcance de nuestras manos al alcance de nuestros deditos la posibilidad de tener todo tipo de información y registrarla de una manera súper sencilla al fin y al cabo todos tenemos un móvil un móvil en la mano y conectar un móvil con un servidor es de primero de conexiones como aquel que dice tener todo esto resuelto es algo muy sencillo y como es muy sencillo pues hay que ponerlo en marcha así por ejemplo cuestiones que he comentado en alguna que otra ocasión por ejemplo lo de tener una página web o sea yo que en el día de en el siglo 21 ya todavía por decirte algo claro restaurantes restaurantes que da lo mismo la categoría que tengan que no tengan una página web es un error hoy en día todo el mundo vamos con el móvil y cuando vamos a mirar cualquier cosa lo primero o cuando vamos a entrar un restaurante lo primero que hacemos es mirar la puntuación que tiene y la puntuación que tiene la saca de google y google posiciona tu restaurante simple y llanamente por el hecho de que aparece sin internet y si no aparece pues la gente no va y si la gente no va bla 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 en fin esto es la rueda la pescadilla que se muerde la cola no sé por dónde iba con la rueda pero es la pescadilla que se muerde la cola con lo cual tener un blog yo para mí o una página web de un restaurante es fundamental tener un blog bueno para esto se lo dejo en manos de boluda de joan boluda de marketing online porque él te va a decir claramente las razones para tener un blog en tu sitio o incluso un podcast pero bueno yo me voy a lo más básico y tener un blog con wordpress es facilísimo de ahí la siguiente que seguro que me has escuchado en más de una ocasión ostras esto de los menús en serio que cuando vaya a un restaurante escane el qr me tenga que descargar un archivo un archivo pdf que está alojado en google drive en serio en pleno siglo 21 que estemos todavía con esas ostras que te tiene que llevar a la página web y que en la página web te tienes que registrar hombre que tiene que ser así y tiene que ser así porque todo eso son beneficios y no solamente es esto te digo más allá te digo en la toma de las notas en los restaurantes esto por decir un ejemplo claro esto se debería de quedar registrado directamente en tu propio servidor toda la toma de notas de las comandas que se hagan se quieren se tienen que quedar registradas en tu servidor y de esta manera tú puedes tener una idea clara de qué es lo que más se pide porque si tú tomas notas se lo pasas a la cocina la cocina no sé qué al final esto se pierde no sé qué ostras esto lo unes con otro tipo de dashboard como puede ser grafana que te podría personalizar una un panel donde te veas de una manera muy clara qué es lo que más se pide y no solamente qué es lo que más se pide sino qué es lo que más se pide en qué franja horaria y en qué día de la semana y esto te puede hacer idea de tendencias para saber más o menos cuál es la evolución todo este tipo de cosas son las que realmente te pueden dar todo el poder como te digo tener un vps pues es algo relativamente sencillo sobre todo si lo que vas a hacer es alojar una página web pero no solamente tienes que alojar una página web también puedes pues como te digo hacer tus propias encuestas preguntar a tus a la gente a la que le estás dando un servicio que es lo que le interesa y para esto tienes herramientas como lim survey que te permite hacer esto de una manera relativamente sencilla o incluso asker aunque aquí ya me he venido un poco arriba o bueno compartir documentos registrar todo tipo de acciones de los clientes todo este tipo de cosas se pueden hacer y luego además de todo esto además de todo lo que te acabo de contar ahora y de todas las posibilidades que quiero decir al final yo me he centrado un poco en el tema de restaurantes pero lo puedes extrapolar a cualquier otro tipo de negocio a pues por ejemplo una tienda una tienda de barrio que venda cosas y que tú registres todo eso que se vende y que lo tengas almacenado y que te hagas un dashboard donde puedas ver todo eso es relativamente fácil de hacer seguro 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 bueno en fin que me voy y llegados a este punto claro lo voy a unir en la parte personal con la parte de empresa porque aquí ya entrará una agua a jugar que es la parte de la domótica la domótica es algo que puede trascender depende de cómo lo hagas desde el punto de vista personal hasta el punto de vista de empresa pero la domótica desde el punto de vista de que automatizarlo todo no de que llegues a casa y que te digo yo y que cuando te vea pasar se enciende la luz eso no hace falta para eso no hace falta domótica sino me refiero a ir más allá a que pues por ejemplo que cuando te estés acercando a tu casa se ponga en marcha el aire acondicionado se ponga en marcha por ejemplo las luces de la calle o incluso si empieza a soplar el viento retire el toldo todo ese tipo de cosas que muchas ocasiones pues actualmente hacemos a mano y que ya deberíamos de tenerlas automatizadas pues todo esto también se puede resolver y se puede resolver perfectamente con un servidor y esta es una de las razones para poner un servidor en tu vida y precisamente para esto para esta ocasión me voy a traer bueno me voy a traer o se ha venido o voy a charlar o mejor dicho louis del valle va a dar una masterclass el próximo jueves como regalo de reyes sobre domótica y vas a flipar vas a flipar de todas las posibilidades que tienes así que nada yo creo que ya he dicho bastante no sé si te he convencido o no te he convencido mi objetivo no es convencerte mi objetivo es que veas que por lo menos se despierte ese interés en tu mente y tengas una idea de todas las opciones y posibilidades que tienes igual que hace unos meses a principio del mes de septiembre te hablé sobre la raspberry y cinco proyectos para sacar la raspberry del cajón hoy te ha dado un montón de razones para poner tu propio vps ya sea en una raspberry o en un servidor vértigo en un servidor virtual en un alojamiento donde tú quieras ahora eres tú el que tienes que decidir si tus fotos las quieres tener tú o las quiere tener otro servidor otro servicio si tus archivos y tu blog lo quieres tener tú o lo quieres tener un vps o lo quieres tener una empresa de hosting tú tienes el conocimiento tú decides y nada más que ya te ha dado bastante la paliza para ser el día 2 de enero madre mía ya estamos en 2 de enero espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te haya despertado la curiosidad espero que te haya despertado esa inquietud y tú mismo tú decides si quieres ya sabes ya sabes dónde estoy me puedes encontrar en youtube te dejo un enlace en las notas del podcast me puedes encontrar en la página web me puedes encontrar en el podcast y por supuesto me puedes encontrar en la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con tu servidor mejor que mejor hasta luego y